¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? ¿Qué es lo que vuelvo en mi hueso al dejármete a ver? Para mí, un símbolo para quebrar las consecuencias de replicar ¿Quién fui? ¡Everva! Y en mi cuerpo desvió Sofrir la ilusión Cada esfuerzo es silencio que nos va a hacer Y humilízame Y pierdo el saber por qué Aguantar y seguir Antes de esta prospección Pero siempre tenemos a corromper y destruir nuestra etapa Para culparla Yo quiero tener, yo quiero ser, quiero sentir el grave De la miseria en mí Y dentro de mí, fuera de sí Quiero tener la razón Y entenderla Si quiero llegar y dominar mi perfil interior Mejor que pierdas mi propia misión Lo que me atorce que habla por mí Y me enferma Y me enferma ¿Y qué puedo cambiar? Para no existir Todo lo que logré Y despertar Pasa el tiempo que me hace perder En el sueño De la vida Y sin eternidad No me llamaré conmigo De la misericordia El bestia No me llamaré conmigo Es una relación Yo, que siempre escucharé Yo, que siempre escucharé Me encantaría Te dar la única verdad Si pudiera haberlo querría mirar y no me haganse seguir Perdido el tiempo, no habrá dirección y decidió repetir Trápido alcanzar, trápido arrastrar, de dónde es lo que no soy Puse mi esfuerzo y todo se derrumbó Antes estábamos mejor, pero siempre tenemos Empezar, corromper y destruir nuestro entorno van a culparlos de ti Morte, regrese y se alza mi voz Digo tu libertad, la fuerza encontré El temor liberé, sinceridad Me da otra forma de intentar Toda vez desviando el fin Trápido alcanzar, trápido arrastrar, demostré lo que no soy Trápido alcanzar, trápido arrastrar, demostré lo que no soy Puse mi esfuerzo y todo se derrumbó Igual Víctima Sin perdón Sin perdón, sin piedad Sufriré mi pena en soledad Sin perdón, sin perdón Y si tuviera algo que decir Voy a mentir ¿Cómo a pensar? ¿Cómo a pensar? Algo que traje al decir En la mañana me vuelve a invadir No quiero despertar No quiero despertar Y espero al fin Poder Haber Hacer crecer Dentro de mí Esa arma Que vuelvo a cargar Voy a pasar Y no voy a olvidar Al mal lugar Que se da sin querer Y el beso al Dios Pero al dormirme poder es capaz de salir En donde me encierro es un paso profundo que no alcanzo a tapar No es fácil huir No puedo forzar Mi voluntad Espero Y quiero Eterno Y sé que Todo es mi tierra Y no estoy muerta Aunque lo esté Aunque lo esté Y si tuviera algo por decir Voy a mentir Como vivir Algo que traje al decir Al decir Al decir Me vuelve a pasar Me vuelve a pasar Amor y lugar Me dejo llevar Me dejo llevar Me vuelve a pasar Y no estoy muerta Y no estoy muerta Entonces Como morir Y no estoy muerta ¡Suscríbete al canal! 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 Soy mi gloria, doy excusas para poder morir ¿Cómo poder parar si mi historia quiere ahogar? ¿Cómo poder parar sin ahogar? Ya no puedo decidir una razón para vivir Todo el tiempo puede abrazar si mi historia no quiere ahogar Pero si va a caer brutal, va a tener real y ponerme en paz La voz que intentará sabotear todo el tiempo que persigue cremar Todas las cuentas derrubadas que no lo esperan Ya no aguanto, digo aguanto, decisiones que no valen ¡Más! ¡Más! Y yo sigo que por bien no era, un destino por volver atrás Ya no voy bien y haría nada que esperara Ya no voy bien y quiero que volverás nunca Nunca volverás Nunca Por siempre Y ahora atrás Y ahora atrás La misión se salió El descarga que me aplasta El rico que hay en mí Me engañó, me abrumó La misión se salió El descarga que me aplasta El descarga que me aplasta El rico que hay en mí En mí No siempre hay Que sobrevivir No siempre hay Que sobrevivir Las razones son las cuales morir No siempre hay Que sobrevivir En mi ser y mi mente hay Por la sin percepción Entiendo lo que siento Desarrollo con visión Tengo en mi cuerpo Debajo la piel Un mapa oculto que hoy puedo ver Tengo razones para escapar Y lo voy a hacer Siempre siento Lo que creo Si no busco Es la paz No me debo ver Un cielo Solo queda Entender Pero no encajar Y en mi mente hay Y en mi mente hay Buenas divergencias Entiendo lo que siento Y desarrollo convicción Formo el tiempo y viene bien Espano, ángulo de visión Entiendo lo que siento Desarrollo convicción Voy metiendo lo completo Solo escucho y silencio Lo entiendo de mi voz Tengo bajo la piel Un mapa oculto por ver Razón para escapar Voy esperando mi ser Bendecida la cruz Realidad Siempre en mitad No todo es así Poder sentirme es Amor Y nada valía Nada valía Nada valía Si hay un aviso en mí Hoy Y adopto una visión Hacemos una misión Trato de escapar Reformo el tiempo y encuentro el lugar Entenderme, no en el hogar Recuerdo en obsesos de lo que soy Tiene la sangre y llevo el piso invadido Y atrás mira como una espiral No me encontré nada de paz Creíste ver el final, pero todo regresa Me dejé perder, muriendo de pie Y si resplandó una sombra pavieza Consume la luz y no deja ver ¿Qué es este desierto en que me convertí? Me dejé secar Caigo profundo en la Histeria de pensar ¿Qué es este desierto? 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 ¡Gracias! Creíste ver el final, pero todo regresa Trae que perder, muriendo de un pie Y si ves la dor, una sombra traviesa Consume la luz y me déjame ¡Gracias!